¡Que salgan todos! ¡Que salgan todos, hermanos! ¡Ah, claro! Y no escapen ni uno. Aquí andamos en la plaza. Estamos grabando todo. Todos los comerciantes. Aquí estamos viendo todo lo que ven. Cinturones, juguetería. Acá están los sombreros. La sombrerería. Sombrero de Tlapehuala. Los cinturones bordados. Aquí vamos grabando más cosas. Estamos grabando las jícamas. Las jícamas de Chumbítaro, Michoacán. Aquí estamos grabando los pinzanes. Sabrosos y ricos los pinzanes. Aquí están los nánches con chile. Con chile y sin chile. Mango verde. Mango con chile. Mango rebanado. Aquí están las gorditas de ajonjolí. Aquí están las gorditas de ajonjolí. Los mangos verdes. Arenas. Aquí estamos viéndolos. Las semillas con chile. Aquí estamos grabando más cosas para ustedes Aquí estamos grabando todo lo que ven ustedes Hoy es día 11 de febrero Ya ven ustedes Aquí estamos grabando la La zapatería Pero no podía faltar un saludo Saludos mis amigos a todos ustedes Gracias por los likes, gracias por las suscripciones Por suscribirse, gracias por compartir Gracias amigos Les agradece mucho que compartan, que se suscriban Y hasta sus comentarios Aquí estamos viendo distintas cosas Para todos los cochos de Guaymas ¿Eh? Para todos los cochos de Guaymas ¿De dónde? Para todos los cochos de Guaymas Pues ahí están mis amigos Ahí está para ustedes Estamos grabando la plaza Sabemos que a ustedes les gusta que Que grabe uno Los días domingos En la plaza Ahí están viendo ustedes mis amigos Aquí están, estamos viendo los aguacates Aquí estamos viendo más Más cosas para ustedes Ya lo ven mis amigos Aquí estamos grabando para ustedes Aquí estamos grabando la joyería de plata De nuestro amigo que viene de taller de joyería de plata De Palmar Chico Aquí lo estamos viendo Aquí estamos viendo los sombreros de Tlapehuala Todo puro de Tlapehuala Ahí están viendo ustedes mis amigos Acá estamos viendo más cosas Estamos viendo más cosas para ustedes Diferentes cosas Aquí tenemos el jabón de cacahuananche para ustedes Aquí tenemos el queso Ya ven ustedes mis amigos Ahí está el video Para que Ojalá que lo disfruten Que les guste Órale mis amigos Gracias Gracias por todo Ahí se me cuidan mis amigos Órale Bye bye mis amigos